Rikki Rikki canallin Rikki Rikki canallin Hey hola que tal crackin Sean bienvenidos a un nuevo video mas El dia de hoy les traigo lo que viene siendo Una partida, un modo de juego El cual es Let's For Death 2 Con el mod de Minecraft Chicos, esta serie yo la subi Hace 3 años al canal Pero yo no tenia el juego completo Ahorita ya tengo el juego completo Nos podemos echar la campaña Si no saben de que tratan chicos No voy a hacer tan largo esta introducción Solamente quiero pedirles que dejen un buen like Si quieren que suba esta serie completa La vamos a estar Así que nada mas chequense el primer capitulo Si les gusta deja un like y comenta Y yo me voy a seguir subiendo este tipo de series Así que pues nada chicos no me enrollo mas Disfrutar de este video del primer capitulo De Let's For Death 2 Con el mod de Minecraft Así que ahorita nos vemos Chicos ya nos encontramos en lo que viene siendo El juego Let's For Death 2 Con el mod de Minecraft Este es el juego completo chicos Tiene campaña Tiene este Jugar modo de realista Entrenamiento Supervivencia Osea Este juego esta completo chicos El dia de hoy vamos a jugar campaña De hecho Cada que la campaña Tiene 15 temporadas Cada temporada Tiene capitulos Así que chicos Si ustedes les gusta Dejen un buen like Compartirlo con sus amigos Y yo se que si les va a gustar Si no conocían este juego Dejenmelo en los comentarios Y ahorita que vean Como es el mod de Minecraft Ustedes van a estar flipando Venga vamos a darle En puerto muerto Vamos a darle En el primer episodio Hotel Vamos a darle En modo avanzado En experto Es una locura chicos Es una locura experto eh Ahí en experto No les voy a decir nada papus Este es el tercer video Que estoy intentando grabar papus Porque tengo Fallos con mi micrófono Espero y este sea el bueno Espero y este sea el chido El audio se escucha genial Así que nada Apoyar con su like Compartirlo con sus amigos Venga vamos a comenzar La historia comienza En que este helicóptero Me abandona Este helicóptero Me abandona a mi A mi equipo Así que vamos a darle con todo Es que vean La temática es de Minecraft Toda la temática es de Minecraft Ok Toda la temática es de Minecraft Se ve genial Es Minecraft RTX Ah no es cierto Bueno Este video chicos Bueno Esta serie O este juego más bien Este juego Es que ni siquiera se habla Este juego chicos Este juego Este juego Yo lo subí hace 3 años A mi canal de YouTube Pero no tenía Esta computadora Los gráficos Los tenía horribles ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vénganse 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 Vamos a matarlos a todos Vamos Perfecto Y ya les digo chicos Que este Este juego Lo subí hace 3 años A mi canal Pero no tenía Estas gráficas No tenía No tenía El audio tan chido Es que son un montón Brother No tenía estas gráficas El juego se veía horrible El audio se escuchaba horrible Y ahorita creo que ya Lo estamos mejorando chicos Ala ala Es que son un montón Vienen en manada Mira cuantos hay Y vienen más Que están rompiendo Hay que explotan Como palomitas Miren Hay hasta un slime Vamos Vamos a avanzar Aquí un montón Tenemos que limpiar Cada cuarto Este es el hotel Prácticamente empezamos En hotel chicos Pero después Vamos a salir En el exterior Ustedes no se preocupen Es que no me jodas Son un montonazo Son un montonazo Tomar por saco Que chillan Que chillan A ver Sigamos avanzando chicos Sigamos avanzando Vamos a limpiar Todo esto Y los zombies Los zombies sin el mod Si no estuviera el mod Los zombies se ven feos Dale, dale, dale Malditos Órale Entra, entra, entra Hasta tomar por saco Vámonos Buenísima Todo limpio por aquí Allá está Pigman Miren ahí vienen corriendo Malditos, malditos Malditos De verdad Ese maldito Revienta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Es este, brother! ¡Mátenlo, mátenlo, mátenlo! Perfecto Chute de adrenalina No veo Un puto pimiento ¡Hala! ¿Quién me escupió? No veo nada Perdóname, Lady Pero no veo nada Toma por saco Que viene otro por ahí Que vienen más Que vienen más Que vienen más Ahí vienen más Ahí vienen más Es que de verdad Estos malditos zombies Como revientan Tenemos sierra Nada Ah, maldita sea Brother No machos No estoy viendo nada Cracks No veo nada Me voy a curar Me voy a curar, chicos Me estoy curando Es que les digo Cracks Esta es una locura Es completamente Una locura Este juego Y qué mejor con Minecraft Se ve chidísimo Con el Minecraft Pues nada Sigamos avanzando Para acá Lo bueno Que los estamos matando Porque Si no los matamos Se juntan Y después Se nos pone muy difícil Ah, cálmate Maldito Enderman Una araña Una araña Una araña Bro Maldita sea Ya me había curado Men Venga Nos volvemos a curar Entrale Entrale Malditos Esto es mi fase Men Corre, corre, corre Venga, venga Venga Es que los vamos a reventar Notan este cambio De audio, chicos Es del juego, eh No es mío Ahora sí No puede ser Un frasco de vomito Este frasco de vomito, chicos Atrae a los zombies De hecho Lo vamos a aventar allá ¿Ya vieron? Ese frasco de vomito Los atrae a los zombies Recarga Míralos, míralos, míralos Cómo parecen ratas Míralos, míralos, míralos Míralos, míralos Y se caen Que se caen Que son tontos Y se caen Vean Venga, sigamos avanzando Ah, brother Casi me caigo, eh Casi me caigo No veo nada No veo nada Sigamos avanzando Sigamos avanzando Sigamos avanzando No me dispares Cállate A ver Ya no hay nadie por aquí Vale, ya limpiamos, eh Les digo que si no limpiamos Esta zona, papus Los zombies se nos juntan Y vienen en manada, eh Ok, por aquí Vienen otra de vomito Ah, no, eso es una granada Venga Bajamos Bajamos, chicos Venga, venga Lo estamos haciendo bastante bien Hola, cracks Soy Donato Ah, no, es cierto Ven, ¿quién va a tomar por saco? Muéranse No, me atacó un maldito Enderman Miren, la granada También los atrae Y explotan todos Eso es lo chido, eh Necesito curarme Venga, venga Cúrame, cúrame, papu Cúrenme, cúrenme, cúrenme Sirvanme Atención Mis amigos son la hostia La verdad Venga Eh, por aquí Uf Me quemo Ok Es por acá entonces Botiquín Ya tengo un nuevo botiquín Clicamos por aquí Hola Perfecto Seguimos por aquí Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola Ok Seguimos avanzando La maldita araña Venga Venga, sigamos avanzando Chicos Ah Ese brother Avienta ácido Este crack avienta ácido El esqueleto avienta ácido Chicos Cúrame, por favor Me curo yo Espero les guste De verdad, chicos Este video ¿Qué? ¿Qué me atrapó? Eh, eh, eh Es que estos zombies No sé por dónde Rayos entran, eh Callate Chaval Chaval A mí no me dispares Chaval Vean cuántos son Ah, no me jodas No manches Este Me quieren ayudar Amigos Si me quieren curar No les hago el feo, eh Venga, venga Todos hay que matarlos Todos hay que matarlos Cúrenme, por favor Es que, uff Ahí te Ahí te, men Ok, chicos Ya estamos casi Por finalizar el capítulo Me voy a echar ¿Esto qué es? Venga Métanse Métanse, papus Perfecto Chicos, ya casi Vamos a finalizar el capítulo El capítulo dura Como 15 minutos, ¿no? Bueno, dependiendo Si no me matan Y así, pues Dura menos, obviamente Como que no sabes Quién soy Soy Samuyo Gamer Soy Samuyo Papu Gamer Venga Vamos a darle, chicos Ahorita nada más Estábamos con pistolita Ok Abajo está encendiado Este hotel está encendiado Ahorita estábamos Con pistolita Pero Lo que sigue Son granadas Son granadas Es una Es una Vente para acá Venganse Ahora sí Malditos La verdad Malditos Me llevo esto Ya sabemos que esto Atrae a todos los zombies Es que no veo nada Escopeta Botiquín No veo absolutamente Nada, chicos Perfecto Espero ustedes Si logren ver Porque yo no veo nada Yo no veo Nada De nada Eso es lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer Que no me jodas Yo no veo nada Y eso se está cayendo A pedazos Dice que tengo Mi lamparita Tengo mi lamparita Y no ilumbra nada Venga Sigamos avanzando Por aquí Se me subió Una araña Aguanteme Me voy a curar Venga, chicos Ya estamos por finalizar Este episodio Espero que de verdad Les esté gustando Como ven Salimos también A la exterior Venga, vamos a juntarlos allá Júntense allá, papus Que se junten ahí todos Y los matamos Qué fácil, ¿verdad? Venga, sigamos avanzando, chicos Y venga, papus Hemos finalizado Ah, caray Caray Entran hasta por el techo Bueno, chicos Hemos finalizado, papus Aquí finalizamos Aquí guardamos partida Y pues, chicos Hasta aquí Yo voy a dejar este episodio Espero les haya gustado demasiado Si es así Dejen un buen like Yo creo que sí les va a gustar Este video De verdad Yo creo que sí les va a gustar Como les dije Este video O no Este juego Yo lo subí a mi canal Hace tres años Pero no se veía bien No se escuchaba bien Porque no tenía una computadora decente Ahorita ya la tenemos, papus Y pues nada También podemos hacer directitos Ya saben Ustedes ya vieron que la temporada Trae muchísimos capítulos Así que Podemos hacer hasta directos en YouTube Así que pues nada, chicos Yo aquí me retiro Soy su amigo Y mi mejor amigo Nos vemos En un próximo video Bye, bye ¿Qué dices, Cracky? Ya no vas a ver más de mis videos Vamos, aquí están Puedes ver el video anterior O un video en random si quieres Recuerda activar la campanita Suscribirte Dejar tu like Y nos vemos para la próxima Má ¡Suscríbete al canal!